y que pasa chavales aquí estamos en un nuevo vídeo de gta 5 online esta vez vamos a traerles un truco de duplicar coches masivo ahora como veis tengo aquí en mi garaje tengo aquí dos cuatro leyes de estos gratuitos y el verde el rh8 tuneado a tope que veis aquí este es el que vamos a duplicar vale ahora os enseño la matrícula que yo tengo como veis pone nombre estas matrículas las podéis hacer con el ifridge la aplicación para móvil y os la recomiendo que os la bajéis vale que es para poner el nombre a todas las matrículas porque en este caso estas dúplicas van a ser todas matrículas iguales entonces si duplicar con todo con matrículas iguales tenéis el la gran mala suerte de que si luego lo vendéis con las matrículas iguales rostar os lo va a detectar y os va a poner un límite de venta a la hora de vender coches al ser matrículas sucias entonces os recomiendo que os la hagáis la las matrículas personalizadas ya para tenerlas para cualquier coche o bajáis la aplicación hacéis todo lo que os pide y el vehículo que queráis poner la matrícula personalizada cuando bajéis lo de ifridge no funciona al cien por cien bien lo del ifridge o sea que no ponéis lo que es la matrícula y no os va a llegar al instante igual os tarda dos o tres días si queréis poner la matrícula personalizada a un coche en concreto debéis de utilizar ese coche varios días vale el mismo para que podáis poner la matrícula personalizada de ese coche y de ahí ya sacar todas las dúplicas que queráis vale yo es una recomendación que os doy para que no tenga ningún problema a la hora de duplicar vale bueno mientras llegamos a las instalaciones son las nuevas las grandes acordaros tenemos que tenerlas llenas de lo que queráis el de gratuitos en este caso si si no tenéis más coches o meter cualquier coche que dentro de las instalaciones no vais a perder ninguno vale acordar instalaciones llenas luego el garaje donde vamos a meter los coches igual tenéis que tenerlas llenas vale y tenéis que tener uno del coche que duplicar lo tenéis que tener metido en el garaje como yo lo he sacado donde van a ir todas las dúplicas no en las instalaciones no hay sólo simplemente cualquier coche que queráis pero lleno vale chavales siguiente es sabéis vamos a ir a las instalaciones lo primero lo pongo a cámara rápida para que veáis que sacó el coche del sitio y es el mismo lo que vamos a hacer el truco en este caso voy a duplicar dos va a ser este y otro para que veáis que de verdad funciona aún así si hay alguna si hay algún problema o algo lo que sabéis para estos los comentarios para ponerlo ahí abajo podéis preguntar y yo responder ningún problema vale bueno aquí una vez nos metemos en el punto veis instalaciones llenas aceptamos la alerta pum rápidamente botón options online buscar nueva sesión y cuando esté el coche dentro que veis al coche dentro pum le dais a buscar nueva sesión vale os mandará que eso a la nube y supuestamente si todo ha salido bien no hay ningún problema os tiene que sacar en el garaje que tenéis los coches decirlo también que se me ha pasado a mí que pongáis última ubicación en el garaje donde vais a duplicar los vehículos vale para cuando busque nueva sesión os deje dentro de lo que es el garaje donde vais a duplicar y cuando esté justamente ya bajando la nube y salga todo veis aquí os dice lo de reemplazar vehículo vale yo como veis ahí al fondo es el que yo me he llevado y ahora lo reemplazo por un lg de los que yo tengo gratuitos vale chavales como veis el primero es el que yo he sacado que se me llevado que ha vuelto aquí al garaje donde estaba y este es el segundo que es la duplica vale así podíamos estar todas las veces que queramos hacemos la misma operación cogemos el coche y lo llevamos al centro de operaciones a las instalaciones perdón y hacemos pues igual llevamos el coche lleno garaje ya sabéis cuando esté el coche entrando estáis a lo que la cinemática de la cinemática le dais a buscar nueva sesión y así podemos estar continuamente ahora voy a hacerlo con otro también deciros que estas estas dúplicas se hacen en sesiones en adelante con gente vale en privadas no funcionan chavales eso lo que declaró que en privadas no funciona os metéis cualquiera da igual porque simplemente lo único que vais a hacer vosotros es coger el coche si lo tenéis muy lejos en este caso como yo yo tengo la instalación muy lejos pues es el recorrido que vosotros hagáis desde la cochera donde tengan los coches a lo que es las instalaciones es el recorrido simplemente sin mucha gente para que no nos maten y nada lo ponéis en pasivo que funciona igual aunque estéis en pasivo y nada vosotros o poquito a poco vais llegando lo que es las instalaciones y misma operación a veréis este es el segundo coche que voy a duplicar e intentarlo varias veces seguro que sale porque a lo mejor en algún momento vosotros a la hora de la cinemática pues no sé os quedáis un poquito cortos o le dais antes o le dais después no pasa nada chavales cogeis y lo volvéis a intentar pero bueno más o menos que os quede una referencia cuando lo hagáis la primera vez y veáis que os ha salido quedaros un poquito con la referencia de decir bueno el coche justo me ha valido cuando ha estado aquí en este punto cuando está en el otro punto para que vosotros mismos cojáis la referencia y os salga siempre a la primera porque hay veces que igual no sale pero tenéis que volver a intentarlo y quedaros un poquito con lo comento de la referencia que tengáis a la hora de darle a la a la x a la hora de buscar nueva sesión vale como veis me la quiera cinemática que se está abriendo vais online buscar nueva sesión veis coche dentro y cuando se para le dais a buscar nueva sesión vale nos cargará la nube esperaremos que nos lleve a la nueva sesión esto siempre sesiona adelante ya sabéis y una vez nos cargue nos llevará otra vez a lo que es la el garaje nuestro y nos han dado la alerta digamos de sustituir un vehículo constituimos por otro el lg rh8 que tenemos de estos gratuitos y sería nuestro este caso tercer coche bueno perdón tercer no segundo pues publicado porque ya tenemos uno que es el que estamos utilizando para para duplicarlo y así chavales podemos hacerlo totalmente solos sin necesidad de ningún amigo que nos ayude y acordaros de los temas de las matrículas muy importante no son matrículas limpias son sucias todas las numeraciones que hagáis son iguales si no tenéis un coche con matrícula personalizada haceroslo coches también para duplicar recomendable este el rg rh8 personalizado vale veis como veis aquí me vuelve a salir otra vez la alerta de sustituir veis y sustituimos otro lg rh8 gratuito por la dúplica que tenemos aquí y como veis el primero que tenía yo que es el que utilizo para para hacer el truco y luego los dos siguientes que son los nuestras dúplicas y ya veis que es muy rápido muy sencillo y como se suele decir para toda la familia chavales así que nada lo dicho señores ya sabéis si tenéis algún problema alguna duda cualquier cosa comentarme lo intentaré ayudaros en lo máximo que pueda que para eso estamos chavales para echaros una manita vale aprovecharlo que esto lo partirán pronto señores así que nada nos vemos en el próximo vídeo chavales adiós